Tienes en tus manos El tesoro más valioso, el medio más poderoso para el mundo poder cambiar Con amor y con entrega haces siempre tu labor, eres el emblema de la educación La semilla que habrá de florecer, la cultivas y la ayudas a crecer Educador, 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 en tus aulas entregas el corazón Educador, 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 en tus aulas entregas el corazón Te miro como atrapas la atención de tus pequeños Haces del aprendizaje divertido y con amor En tus niños dejas huella y haces todo con pasión Incentivas toda su imaginación La semilla que habrá de florecer, la cultivas y la ayudas a crecer Educador, 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 en tus aulas entregas el corazón Educador, 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 educador Educador, 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 en tus aulas entregas el corazón Gracias a ti Gracias a ti Gracias a ti Tienes en tus manos La semilla que habrá de florecer, la cultivas y la ayudas a crecer